Con la llegada de cinco cruceros internacionales, los taxistas de la isla hicieron su agosto dejando en el olvido al pueblo, quien esperaba hasta por 30 minutos la llegada de alguna unidad para poder abordarla y llegar a su destino. Y es que los diferentes supermercados y clínicas de la ciudad lucían vacíos de taxi, contrario a otros días en el que las largas filas aguardan en espera de que un paisano necesite el servicio. Lo que tienen que hacer, pues si van a ir a la Puerta Maya, también deben ir de la gente acá para que les sirvan a la colonia, al pueblo. No, no tienen que ir todos para allá. Siempre cuando vengan a comprar acá, pues hay cuatro, aquí cuatro, cinco, cuatro. Si viene uno, pues se van todos, pues hay gente esperando ahorita. Pues casi no hay taxi, todos están por allá. Qué mal están haciendo porque mucha gente están esperando taxi. Sí, sigan pasando más taxis y no se vayan todos a amontonar allá. No voy a esperarla acá. Caramba, pues sí, sí es lamentable, pero es que en estos momentos ellos aprovechan. Pues no más, es cosa de organización, que se organicen bien ahí ellos. Los inconformes resaltaron la importancia de que las autoridades del sindicato de taxistas realicen inspecciones en aquellos chafiretes que deberían servir al pueblo y no colarse en las largas filas para darle el servicio a los turistas que bajan de los cruceros, ya que en época de crisis el pueblo es quien les da para comer cuando el turismo no llega. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera.